¿Estás cansado de los bancos que te cobran comisiones absurdas? Haz algo inteligente y traslada tu AFP a la cuenta de ahorros preferente del Banco Pichincha, que no te cobra mantenimiento mensual ni pide un monto mínimo de apertura. Te paga 5.5% de entregas y ahorros en soles o 3.25% de entregas y ahorros en dólares. Banco Pichincha, tu forma inteligente de ahorrar. Más información en www.pichincha.pe Vamos a conocer las historias, las expectativas, las frustraciones, los sueños de algunos venezolanos que vinieron huyendo de este caos, de esta crisis y ahora han hecho del Perú su segundo hogar. ¿Cómo se sienten después de conocer estos resultados fraudulentos? ¿Cuál es el estado de ánimo en los miles, bueno, en el millón y medio de venezolanos que viven en nuestro país? Nuestro compañero Luis Alberto Gutiérrez nos cuenta la historia. Ahorita con Maduro un sueldo mínimo no te alcanza para nada. Y la gente no puede protestar porque se hacen protestas, te matan allá en Caracas. ¿Tú sueñas con regresar a Venezuela? Yo sí, mi sueño es estar en Venezuela, con mi familia. Nosotros lo que queremos es libertad. Más nada le pedimos, libertad. Aquí, ¿qué hacemos? Trabajando nada más para pagar alquiler, mandar a la familia prácticamente. Sobrevivir. La noche del pasado 28 de julio, mientras el país celebraba las fiestas patrias, Venezuela lloraba de impotencia. El sueño de los más de 1.5 millones de venezolanos en el Perú, de no solo ver caer al nefasto dictador Nicolás Maduro, sino también de regresar a su pueblo. Se había puesto en pausa niños, mujeres y hombres, como José Miguel de Gouvella, un muchacho de 21 años que desde hace 3 tuvo que dejar sus estudios de derecho en la Universidad de Barquisimeto para refugiarse en Gamarra y sobrevivir vendiendo ropa para niños. Yo llegué con el sueño de algún día levantar, que se levantara Venezuela, yo trabajar acá y poder hacer un negocio en Venezuela. Lamentablemente se ha derrumbado todo eso. Parte de los 50 soles diarios que José Miguel gana se los manda a Elena, su madre en Caracas, una mujer que tenía todo preparado para recibir a su hijo si la oposición triunfaba, pero que ahora tendrá que esperar un poco más para saber si podrá volver a abrazar a aquel primogénito que parece perdido en una lejana tierra que no es la suya. Porque hay tantas cosas malas que pasaron allí, decidí salir de allí. Yo quise que mi país fuera bien, estudiar, tener mi futuro allá, lamentablemente no se pudo y tenemos el corazón hecho pedazos por eso. Igual que yo, sé que muchos tenemos ese problema. Todos los jóvenes que están acá estamos en el mismo sentimiento. Jóvenes como Adriana Amaya, una mujer de 36 años que antes de emigrar al Perú, trabajaba como operadora del ferrocarril de Venezuela, que estudió para ser odontóloga y que hoy se gana la vida vendiendo cosméticos en la avenida Aviación. Su inspiración, su hija de 7 años, una niña que tiene todo preparado para conocer a su padre si el régimen dictador llegase a tropezar. Todos los días, ellos la llaman, todos hablan con ella. Su papá también la está viendo crecer lejos de él y todo. ¿Su papá está allá? Su papá está en Venezuela. Que mi familia la vea crecer en persona, no por videollamado. ¿Y la está viendo crecer así? Estar lejos de la familia no es fácil. ¿A quiénes tienes allá en Venezuela? Tengo a mi mamá, tengo a mi papá, tengo a mis hermanos, a mis sobrinos y toda mi familia. Aquí prácticamente estoy solo. ¿Esto es tu puesto? Sí, este es mi emprendimiento. ¿Tu emprendimiento? ¿Y tienes algún sueño en adelante? Más adelante sí, pero en mi país no aquí. Damián Vergara es de Carabobo, tiene 38 años y está en el Perú desde hace 6, el mismo tiempo que Giancarlo García, el primero, fue administrador de aduanas en el puerto de Maracaibo y hoy es conocido como el rey de la chanfainita. La chanfainita, ambos trabajan en la victoria y aunque si bien no se conocen, los une la esperanza de volver a ver a su familia en una Venezuela democrática, en libertad. Es doloroso tener a tu familia allá. 6 años aquí, 6 años sin ver a los viejos, compadre. No es fácil. Y todos queremos ya que ese hombre salga, ya está demasiado, ¿entiendes? Queremos que la Venezuela de antes, donde todos estaban los unidos. Porque así como crecieron nuestros padres, así como nos están quitando lo que nosotros, el futuro de nosotros los jóvenes, porque la mayoría que estamos aquí somos menores de 25 años, que queremos un futuro, pero lo queremos en Venezuela. Entonces lo mismo queremos para nuestros hijos, que ellos puedan crecer allá, estudiar, tener su carrera, tener su vida en Venezuela, como nos lo merecemos todos los venezolanos. No queremos volver a Venezuela, que soñamos con esto, todos los venezolanos soñan con que Venezuela sea la misma Venezuela de antes, ¿entiendes? Exiliados que luchan por quitarse la condena de vivir una vida que pareciese ajena, que venderían su alma al diablo por regresar al infierno que es Venezuela y volver a ver a los suyos. Una batalla contra el dictador, una eterna pesadilla de la que, en los próximos días, el pueblo venezolano podría por fin despertar. Yo no sé qué están esperando los militares para ponerse del lado del pueblo, si supuestamente ellos juraron defender al pueblo, qué es lo que están haciendo. ¿Tú cuál crees que va a ser el fin de Maduro? ¿O cuándo crees que va a ser el fin de Maduro? Está cerca, hermano, tengo fe que va a estar cerca, ya está cerca, ya eso va a caer, ya va a caer. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la victoria o no. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la victoria o no. Y también realizamos una encuesta entre los cientos venezolanos que hay para recoger el sentimiento de estos personajes trabajadores que tienen la esperanza, por supuesto, como todo exiliado, de regresar a casa, pero quieren regresar sabiendo que la pesadilla ha terminado. Escuchemos. Yo estoy por acá, tengo una ahí en España, otra en Chile. ¿Se han distribuido por todos? Por todos lados, pero han sido las consecuencias de tu fulano socialismo del siglo XXI. En Perú existen personas que quieren implantar este socialismo, ¿qué le tienes que decir a ellos? Bueno, miren el reflejo de Venezuela, somos el ejemplo de una nación que teníamos y ahora miren cómo estamos a través de este proceso político absurdo que es lo que su fase final es una dictadura. Hoy todas las redes sociales están complotadas para tratar de desestabilizar otra vez a Venezuela. ¡Maduro! ¡No se queremos! ¡Maldita basura! Este, de verdad, estamos un poco desesperados, estamos con... no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar en nuestro país. Esto es muy difícil. El gobierno acepte que está derrotado, que está derrotado y que nosotros podamos reunirnos con nuestra familia, es lo que más deseamos. Porque los están matando, los están torturando, los están llevando presos y nosotros lo más que podemos aquí es reclamar algo que es nuestro derecho. ¿Tiene familia ya usted? Tengo a mi mamá, tengo seis años que no la veo, seis años que no la puedo abrazar y pidiendo, porque ella está enferma del corazón, pidiéndole a Dios todos los días que no se me vaya sin yo poderla ver. ¡Vamos a libertad, Dios! ¡Vamos a libertad, Dios! ¡Vamos a libertad, Dios! ¿Estás caminando hasta Venezuela ahorita? Voy en Mula. ¿Cuál es tu misión allá? Mi mamá. Llevo ocho años acá. ¿Un sistema de transporte que está yendo a Venezuela? ¿Cómo vamos a ir? Mulas, trato mulas, hay camiones de carga pesada, containers, me le puedo montar a cualquiera por la parte de atrás, me voy. ¿Cómo está la situación política de tu país allá? Es muy mal, muy mal y de verdad muy decepcionada, porque nosotros sabemos y estamos de acuerdo que no ganó el presidente. No lo soportan, estas oligarquías de los apellidos no soportan esto. Estamos solos, estamos solos, somos como que estamos de más en esta tierra, entonces queremos nuestra ayuda, le agradecemos mucho a Perú porque nos han ayudado mucho, pero ayúdenos un poquito más. Nancy, ¿cómo te sientes escuchando esos testimonios? Bueno, en buena parte identificada, creo que es un sentimiento que tienen muchos venezolanos porque se trata finalmente es uno de entender que hay un escenario, como lo comentaba ahorita con Carlos, que hay por primera vez 80%, 70, 80% no están con Maduro, no están con el chavismo. O sea, es una inmensa mayoría. Ese escenario no estaba antes. Por las razones que fueran, no estaba antes. Y segundo, la participación de la gente en la defensa de y en la búsqueda de esos jóvenes que quieren volver y que quieren estar allí para reconstruir, para trabajar, para soñar. Yo creo que eso ha generado una amalgama muy importante que la región debería ver y valorar y entender porque, en efecto, los problemas los resuelven los países, ¿no? Ustedes tienen que resolver su gente. Cuando hablamos de la autodeterminación de los pueblos, que es un término que le encanta a la izquierda, es eso. Es que ese pueblo se autodeterminó, además del marco constitucional que es bajo el cual está operando, ha hablado. Entonces, el pedido es a que todos seamos coherentes, como tú dices, no es un tema de derechas o de izquierdas, sino de marcos constitucionales. Y sencillamente, hagan lo propio, no solamente con Maduro, sino con los socios comerciales que pueden compartir, de los que nadie habla. Y que pueden ser una forma interesante de alinear intereses para tener un hemisferio que sea más consistente con los valores que propugna. Y ahí no sé qué piensa el canciller. Carlos, hemos escuchado al canciller ser muy severo, pero no a la presidenta. Lo importante es que Dina Boluarte se pronuncie, porque, vamos, Gabriel Boric, un hombre de izquierda, ha dicho muy claramente, no reconoceremos resultados no verificables. ¿Qué está esperando Boluarte? Mira, y no lo sé, porque además es un tema con el cual sintonizaría con una proporción muy grande de peruanos, que lo estamos solidarizando con Venezuela. Así que está perdiendo una extraordinaria oportunidad para ejercer como presidente de la República, que además es la que dirige la política exterior peruana. El canciller ha estado impecable, creo, en este tema, pero ella absolutamente ausente. Ya hasta uno da a sospechar si su lado castillista está ganándole a su lado democrático. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos? ¿Qué podemos hacer los que estamos observando desde aquí y quisiéramos de alguna manera dar una mano? ¿Qué se puede hacer, Lucho? Mire, primero, ser claro de que en Venezuela viven 40.000 peruanos, un volumen muy importante que son afectados por esta crisis. Son miles de peruanos que viven en diferentes ciudades de Venezuela, de tal manera que esa debe ser una de nuestras preocupaciones. Y lo que todos nosotros debemos hacer es lo que se está haciendo acá, en este programa, es crear conciencia, defender principios, valores, advertir a la ciudadanía qué pasa si llega un gobierno de esa categoría, de ese nivel moral. Porque Maduro es un criminal. Hemos estado a milímetros de caer en eso. Claro. Hemos estado a un pelo. Por eso. Siempre es el tema de Venezuela no es Cuba y el Perú no es Venezuela. Y andamos con esta historia cuando los problemas de fondo son parecidos. Además de dejar sentado muy claro esta complicidad y apoyo de gobiernos como el de Cuba, como el de Nicaragua, como el de México, como el de Bolivia. Hay que hablar ya claro y con firmeza para hacerle frente. Eso es lo que pienso que se vea. Me acabo de dar cuenta que son más de las 10 de la noche y el programa se acabó ya hace rato. Muchas gracias. Bien, pasamos. Gracias. Apoyo, apoyo, apoyo. Muchas gracias a los tres. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con lo último del programa.